El mandatario distrital indicó que entre los nuevos espacios que se construirán en la institución se encuentran tres aulas de preescolar, diez aulas de básica media y un aula polivalente. Pregúntele a los niños del Despertar del Sur lo que era dar clases aquí antes, si había espacio para la calidad. El niño llegaba aquí y quería irse corriendo. El alcalde Alejandro Char recalcó que con esta ampliación se podría iniciar la implementación de la jornada única. Todo el combo, tanto lo de la mañana como lo de la tarde, van a estar en un solo horario. Anunció también que en el taller Construyendo País se espera concretar la intervención de ocho instituciones en donde se invertirán cerca de 126 mil millones de pesos.